Nosotros somos The Climbers y en español significa los escaladores y nuestro único objetivo es escalar hasta el mundo de los sueños La primera canción se llamaba Mr. Chrysler y desde que filas y la que sigue ahora es la chispa adecuada de Eros del Silencio Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando un despero oiga En una tabuna, en cuatro casas, en una corona, en un pego en un bañado que no encontraría el que es bendito Tus manos ya un son de hueso y tu piel me desabe a pagar la cátedra mal en su cuerpo Eras verano y mi tormentas duerme ojo que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar el mismo color No se distingue entre esos mil raíces No se distingue a lo complicado de lo siempre Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arte si le aplicas la chispa y el cuadrado No se distingue a las paperas Bienvenidos a los mujeres Y ahora estás en mi lista Fue lo que a veces broteó, la ceniza siempre atenta, Blanca esperma respalando por las piedras, ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué basta? Si miramos la luna, ¿cómo llamará la tendencia de la ausencia? Si miramos la luna, ¿cómo llamará la tendencia de la ausencia? Si miramos la luna, ¿cómo llamará la tendencia de la ausencia? Si miramos la luna, ¿cómo llamará la tendencia de la ausencia? No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 Gracias La guitarra Mauricio Miranda La batería Leonardo Chávez El banco Eitel Quintero Quintero